Un amor viví, llorando y me decía las palabras de ti y yo, llorando por ti, es con amor. Un amor, un amor viví, llorando, llorando y atormentado, las palabras de ti y yo, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el corazón. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. Un amor viví, llorando por ti, es con amor. con amor hay para ya vivir junto a ti me enamoré allá de ti y así tus besos yo no puedo vivir en un lado